Bienvenidos al show de Ukume número 157. Hoy es viernes 25 de enero de 2019 y os traemos un programa muy variado. Vamos a tener la sección semanal de Aprende con Nico, vamos a hablar de Antena 3 Internacional, vamos a hablar de una serie de HBO, vamos a hablar de la película que se estrena hoy, La Casa de Jack, y también vamos a hablar de la película Lo Dejo Cuando Quieras. Cuando Quieras, perdón. Así que, como veis, muy variado. Os recordamos que este programa está disponible en formato vídeo y en formato podcast en sus respectivas plataformas y que podéis seguirnos, activar la campanita, darle like y bueno, todas esas cosas que podéis hacer depende de la plataforma desde la cual estéis disfrutando el programa. Empezamos. Bienvenidos a comentar el show Ah, el show de Ukume El show El show El show El show Ah, el show de Ukume Muy buenas y bienvenidos al show de Ukume. Yo soy Mr. Ukume. Me podéis encontrar en las redes sociales como arroba msukume. También podéis encontrar las redes sociales del canal como arroba somos ocio news. Os recuerdo que hace una audita en Ocio News Extra hemos estrenado la primera parte de la entrevista al director de La Casa de Jack, donde nos explica un poco más sobre ese personaje de esa película. También que mañana, a la misma hora, a las 8 de la tarde en Ocio News Extra, vamos a tener la segunda parte de esa entrevista. Así que os invitamos a que pasáis una vez que hayáis terminado de ver o escuchar este programa. Os paséis por ahí, por el canal Ocio News Extra en Youtube, para descubrir esta entrevista. Ahora sí, como todos los viernes, empezamos con la pregunta de la semana del canal Aprende Polínico. Hola, soy Robotín y te recomiendo que si no lo estás, te suscribas y hacéis amigos de Aprende con Nico. Pulse a like. Hola, bienvenidos. Yo soy Q, parte del equipo de Aprende con Nico. Y hoy os traemos un viernes más, la pregunta de la semana. ¡Suscríbete al canal! Esta semana hablaremos de las agujetas Oh, esto no son agujetas La pregunta de esta semana es ¿Hacer ejercicio si tienes agujetas es mito, mentira o verdad? Lo dicen siempre Beber agua con azúcar es muy bueno La pregunta de esta semana es ¿Beber agua con azúcar si tienes agujetas es mito, mentira o verdad? Al final del show te responderé Al final del show sabremos la respuesta de la pregunta de la semana Ahora vamos con Antena 3 Internacional Que ha estrenado un nuevo spot publicitario Incluso subtitulado en inglés Para darse a conocer internacionalmente Recordemos que aparte de Radio Televisión Española Antena 3 es el primer canal privado español Que tiene mayor repercusión internacional Y se promociona con este spot Somos aventureros Somos comprometidos Somos divertidos Somos deportistas Melómanos Cocineros Y curiosos Muy curiosos Somos de campo Y de ciudad Somos de Bogotá Y de Miami Y de Guadalajara De Lima Y de Sevilla Somos diferentes Y juntos Somos más fuertes Somos Antena 3 La diversidad que nos une Vivimos los momentos más importantes De la realeza y las celebridades En primera persona Conectamos con lo positivo Y la historia humana Celebramos las grandes galas Y nos cautiva el glamour De las alfombras rojas Respiramos moda Actualidad Y tendencias Compartimos el acceso privilegiado A un estilo de vida exclusivo Nos atrae la belleza Y nos apasiona la elegancia Hola TV El estilo que nos une Miramos En español Bailamos Besamos Nos arriesgamos Amamos Estoy dispuesta a lo que sea Y sonreímos en español Toma Disfrutamos del mejor cine en español A3Cine Las películas que nos unen Aquí podemos ser estudiantes o diplomáticos Carceleros o emigrantes Guerreros o esclavos Y da igual No importa quienes seamos No importa donde vivamos Porque aquí estamos unidos Por el amor La intriga El humor Y el misterio De las grandes historias A3Series La emoción que nos une Bueno Una serie de canales Españoles Con proyección internacional Donde Podéis encontrar Un poquito de todos Antena 3 Internacional Hola TV A3Cine Y A3Series Son estos canales Desde los cuales Para algunos Sobre todo de Latinoamérica Algunos de los que nos veis de Latinoamérica Os sonarán Pero aquí en España A excepción de A3 Series Y Antena 3 No nos suena Porque aquí en España No tenemos el canal Hola TV Ni A3Cine Espero que lo sepáis Bueno Ahora nos vamos a hablar de una serie Seguimos en la televisión En este caso Con HBO Que el próximo lunes Estrenan La nueva temporada De Lucky Men Ni cara Ni crew Ni rojo Ni negro La suerte solo viene Cuando la llamas por su nombre Inspector Clayton Harry Harry Clayton Lucky Man Estreno de la tercera temporada El 28 de enero En AMC Bueno he dicho HBO Quería decir AMC La tercera temporada De Lucky Man El próximo lunes En AMC España Y ahora nos vamos A ver Un material extra Que os traemos De La Casa de Jack Esa película Que se estrena hoy viernes Y que os recuerdo Seré un poquito pesado en eso Y ahora un poco de spam Pero os recuerdo Que ya tenéis disponible En el canal Ocio News Extra La primera parte De la entrevista A su director Donde nos cuenta más Sobre El personaje de Jack Y mañana Vais a tener La segunda parte También en Ocio News Extra Que para luego Tenemos un canal Que se llama Extra Vamos a ver Este material extra Hablando de Extra Joder Como lo abordo Todo hoy De La Casa de Jack Your house Is a fine Little house Jack Are you allowed To speak Along the way I was thinking There might be rules Let me put it This way Very few Make it all the way Without uttering a word But do carry on Mary Lee Just don't believe You're going to tell me Something I haven't heard Before It's not a romantic Comedy At all In any way Oops That was maybe A mistake What was maybe A mistake Me getting in this car With you You might as well Be a serial killer Sorry But you do kind of Look like one I always were A big fan Of Patricia Highsmith That has Tom Ripley That's a psychopath May I Come here I'd like to see A police badge So would I For me It was a great pleasure To write this story I knew I wanted To work with Lars Like that That was very clear To me I just didn't know If I Could emotionally Allow myself To get there Are we going hunting? No Hunting is such An unpleasant thing He told me He takes full responsibility For his films That was important For me to hear that If you feel like screaming I definitely think That you should One of the big fears I had was that I would reject myself Playing this character And I saw it And I didn't reject Myself Because I could see Okay It's a character And I'm It's a character And the film Is a worthwhile film Nobody wants to help And all this About the violence And this thing That is special effects All of it So it's nothing That you think Is terrible When you do it Because you do Technical stuff And another crew And whatever This is a dark film It's a difficult film And maybe that's Not for everybody However it is a film It's a meditation On evilness It's not evilness itself Some people claim That the atrocities We commit in our fiction Are those inner desires Which we cannot commit In our controlled civilization So they are expressed Instead through our art I don't agree I believe heaven And hell Are one and the same The soul belongs to heaven And the body to hell When I think about all the things I've done in my life Without in any way Resulting in punishment Hoy se estrena esta película Que por cierto En el show Número 156 Es decir El de ayer Tenéis disponible Unos minutillos De adelanto De esta Extraña película Ahora vamos a ver Otra película En este caso Una película española Que se titula Lo dejo cuando quiera El 23% De los profesores universitarios Cobra menos de 500 euros al mes Toda la vida estudiando ¿Y para qué? Este es tu proyecto Es un complemento vitamínico Potencia la concentración Para el estudio ¿Como una broga? Sí ¿Pero qué haces? Se nos han pasado los 20 Sin pegarnos una juerga Que no se nos pasen los 30 ¿Qué haces? Y ahora te toca probar a ti ¿Perdón? En un millón de años ¿En el que viene el avión? ¡Oye! ¡Cómetelo! ¡Arturo! ¡Yé! Pero estas rulas son la bomba Quedan más En el laboratorio Pero no podemos tomar más No hablo de tomarlas Vamos a traficar A ver, es que una cosa Es sacarse un dinerillo Y otra meterse en un lío ¡A los garitos de moda! ¿Quieres mandanga? Mandanguita Tandera fina ¿Qué dices? Teogramo, medio pollo Una pechuga ¿Se encuentra bien, señor? Sí, no, imbécil Tira para abajo Ya están aquí las rulas Le gustó la vaina En cuanto vuelven un poquitico No más Le estrellas la puta cabeza ¿Plata o plomo? Se te ha ido el gallego Perdona, es la tiquín Quiero que trabajéis para mí Que vendáis más ¿Ves cómo es gilipollas? Voy, cogedme Antes hacía lo que estaba bien Y todo me salía mal Ahora hago lo que está mal Y todo me sale bien Bienvenido a España, Pedrito La clase acaba de empezar ¡Bum! 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 El unicornio tiene una patarrota La tiene carne viva ¡Bum! 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 Me ha hecho demasiada gracia el final del trailer Perdonad Vamos a seguir Hoy es viernes y antes de terminar despedimos con la pregunta de la semana ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al principio del show? Tómate unos segundos para pensar y si es necesario pausa el programa La respuesta correcta es la opción B Mentira Podría ser también la opción A pero esto es mentira Es falso Un ibuprofeno si te duele mucho y en tres o cinco días se te pasarán Es que lo peor es quedarse quieto ¡Venga! No te pares dale like y suscríbete Lo dicen siempre Beber agua con azúcar es muy bueno La pregunta de esta semana es ¿Beber agua con azúcar si tienes agujetas es mito o mentira o verdad? Al final del show te responderé Bueno, ya hemos quedado claro No sé qué ha pasado ahí en la pregunta de la semana hoy, Dios mío Qué mal ¿Cómo se nota que el viernes? Bueno, ha quedado claro que es falso Yo me pensaba que era real Bueno Pero bueno aquí hemos llegado al final del programa de hoy Os recordamos que mañana en Oceanus Extra tenéis la segunda parte de la entrevista de la casa de Jack del director de la casa de Jack que la primera parte ya la tenéis disponible en Oceanus Extra y que mañana tenéis Unboxing en Oceanus TV y el domingo tenéis On Time aquí también en Oceanus TV ambos a las nueve de la noche A partir de lunes hay un cambio en la programación del canal Oceanus Plus y los estrenos que hasta ahora eran a las siete de la tarde pasarán a ser a las diez de la noche en Oceanus Plus Todo ello es porque estamos preparando algunas novedades que van a ir llegando poco a poco pero ya os iremos contando así como vayan llegando Ahora sí nos despedimos Muchas gracias por estar ahí nos vemos el próximo lunes con un nuevo show de comunicación muy felices y pasad un buen fin de semana Adiós Te estaba buscando por la calle gritando con los cume cantando oh no Te estaba buscando por la calle gritando aquí contigo cantando oh no que yo sin ti